Hanhua Vision. Hacer de nuestro mundo un lugar más seguro para vivir y trabajar. Documentamos su pasado, analizamos su presente y creamos su futuro. Protegemos a nuestros clientes y sus negocios desde el lanzamiento de nuestra primera cámara de vigilancia en 1990. El viaje de 30 años de Hanhua Vision continúa con nuevas innovaciones y posibilidades ilimitadas para el futuro. Combinamos tecnologías líderes mundiales en diseño óptico, fabricación y procesamiento de imágenes. Las soluciones de Hanhua Vision están diseñadas para satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes. Habilitadas por un sólido análisis de IA basado en tecnología de punta, nuestras soluciones hacen más que supervisar, detectar y prevenir incidentes. Recopilan la data de inteligencia empresarial crítica y significativa que las organizaciones necesitan para prosperar. Seguiremos desarrollando productos que controlan y protegen, al tiempo que ampliamos nuestra visión con un enfoque renovado en soluciones de vigilancia inteligente personalizadas que combinan IA, Cloud e IoT. La solución para ciudades inteligentes de Hanhua Vision proporciona vigilancia en tiempo real y ayuda a abordar eficazmente los crecientes desafíos de la gestión urbana. Con imágenes de calidad 4K y tecnología de IA, podemos ayudar a las ciudades a acceder y responder rápidamente a eventos y desastres de última hora. Con la enorme cantidad de información disponible, la tecnología de imágenes con IA analiza y recopila datos críticos que pueden utilizarse en soluciones inteligentes. Hanhua Vision hace que nuestras ciudades sean más seguras e inteligentes. Las soluciones inteligentes para retail de Hanhua Vision proporcionan una plataforma optimizada para mejorar la experiencia del cliente y ofrecer una gestión eficiente de la tienda en un entorno seguro. Los dispositivos de IA basados en tecnología de punta y las tecnologías de videovigilancia inteligente permiten una asignación eficaz de los recursos y una exposición estratégica de la mercancía. Podemos ayudar a analizar el flujo de tráfico del negocio y el tiempo de retención de visitantes, a la vez que se mejoran la prevención de pérdidas y la seguridad. Los datos acumulados se organizan e integran a través de una solución en la nube todo en uno, que no requiere ninguna herramienta de análisis adicional. Las soluciones inteligentes para retail de Hanhua Vision ayudan a los minoristas a adelantarse a las tendencias del sector y aumentar la eficiencia operativa, a la vez que refuerzan las estrategias y la rentabilidad de las operaciones. La solución inteligente para industrias de Hanhua Vision da un paso más hacia una solución de gestión integrada que mejora la eficiencia operativa a través de la gestión remota. Las soluciones de prevención de desastres proporcionan análisis inteligentes para una respuesta inmediata ante incidentes. Las líneas de fabricación y producción optimizadas maximizan la eficiencia de la fábrica y garantizan una productividad óptima. Las soluciones inteligentes para industrias permiten registrar, gestionar y mantener la eficiencia operativa de forma remota, lo que hace que las instalaciones industriales sean más seguras y cómodas. Hanhua Vision procesa y analiza grandes cantidades de datos, proporciona información valiosa e impulsa la toma de decisiones informadas en tiempo real a través de la inteligencia empresarial basada en la nube y en el Big Data. Estamos comprometidos en avanzar e ir más allá. Hanhua Vision seguirá desarrollando soluciones de ciberseguridad innovadoras e integrales en las que nuestros socios puedan confiar para impulsar el crecimiento futuro y responder eficazmente a las nuevas tendencias del sector. Proveedor global de soluciones de videovigilancia. Hanhua Vision.